Buenos días. Rotary Club Salto quiere dejar plasmado su reconocimiento a los trabajadores de la salud que se desempeñaron en nuestro hospital durante la pandemia de la COVID-19. No existen palabras que puedan describir el altruismo de quienes debieron luchar en momentos críticos contra una enfermedad que poco se conocía, pero que implacablemente se instalaba en las familias de la comunidad. Y todos los que de una u otra manera atienden las distintas áreas de este centro de salud cumplieron con su misión, dejando de lado prioridades, esforzándose en la tarea, recargándose tal vez de responsabilidades. Las caras visibles, generalmente, eran cuatro o cinco, pero detrás de ellos, junto a ellos, había todo un grupo de gente que merece ser recordado. Este es un pequeño homenaje, postergado por diversas circunstancias, pero que hoy nos permite decirles un gracias muy fuerte, muy profundo, muy lleno de sentimientos. Tomar la brújula de un barco en medio de una tempestad que se anuncia con fuertes vientos, con los barrones que nos asustan, con relámpagos que nos ciegan, no es tarea fácil. Pero allí estuvieron, con firmeza, con decisión, con renunciamientos, sin egoísmos, estoicamente, escondiendo sus miedos, sus frustraciones, sus pérdidas, su desolación. Allí estuvieron, día tras día, sin renunciamientos, porque al estar en un centro de salud, al haber elegido una carrera que exige una entrega completa y absoluta, o un trabajo en otra área de ese centro, todos corrieron con el peligro del contagio. Y seguramente hubo miedos, y hubo desesperanzas, y hubo pérdidas, y hubo contagios, y hubo despedidas, y hubo llanto, y hubo contención. Muchas veces percibimos la desesperación en los llamados a la reflexión de quienes no cuidaban su salud. Es indudable que escribieron, todos juntos, una historia que debería ser contada con más detalles algún día, para que sirva de guía a otros que vengan después. Hoy, simplemente, con la idea generadora de llamarlos superhéroes, y de hacer un homenaje que no lo pudimos hacer en su momento, y con la alegría de poder decir una vez más, gracias, superhéroes, dejamos este recordatorio en nombre de Rotary Club. Gracias. 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 Bueno, simplemente, como presidente del Rotary Club Salto, y en nombre de todos los socios del club, agradecerles. Están de más mis palabras, luego de escuchar las palabras de Azucena, pero realmente es algo muy sencillo, pero sentido por todos. Cada uno debe tener la vivencia de todo lo que hemos pasado, ¿no es cierto? Y tener siempre presente el personal del hospital, desde las personas de limpieza, de lavandería, administrativos, la cooperadora, los médicos que hicieron frente, enfermeros, no quiero olvidarnos de nadie, que estuvieron presentes acompañando a todas las familias en este momento, a toda la comunidad en esos momentos tan difíciles. Cada uno tendremos nuestros recuerdos, por ejemplo, venir y poder ver un familiar a través de una ventana y quedarnos tranquilos, y los médicos que daban sus partes, y saber de que eran cuidados en ese momento acá. Muchas gracias a todos por estar hoy presentes. ¡Gracias!